Porque la Biblia dice que todos fallamos, pero si hay algo que Dios nota y que se hace visible en la tierra, en Chuchupate, Puerto Armuelles, en todos lugares de la tierra, es que hayan hombres y mujeres dispuestos con un corazón de adoración, de alabanza a Dios, en medio de la dificultad, en medio de la abundancia, en medio de la situación adversa, que tengamos la valentía de levantar las manos al cielo y decirle Señor, y te amo y te amo mi Señor, y te amo y te amo mi gran Dios, y te amo y te amo mi Señor, y te amo y te amo mi gran Dios.